Desde niño muy adentro te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y en el silencio y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tus ángeles y por siempre te daré mi corazón Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la palabra ¿Cómo no creer en lo que tú nos has prometido siempre, Señor? Creemos en ti Creemos en lo que tú nos dices Creemos en tu misericordia Como el salmo de hoy, Señor Pedimos que tu misericordia venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti ¿Cómo no creer? Si es lo que estamos esperando Que la palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia llena la tierra Tu misericordia, Señor, llena esta tierra Tu misericordia, Señor Está en tus acciones Porque tus acciones son leales Dice el salmo 32 Los ojos del Señor están puestos en sus fieles En los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempos de hambre Esa es tu promesa, Señor Qué maravilla este salmo Los ojos del Señor están puestos en sus fieles Señor, en este momento tú nos estás mirando En este momento, Señor Están tus ojos de misericordia viéndonos En este momento, Señor A los que esperamos en tu misericordia, Señor Porque dice tu palabra que Tú libras nuestras vidas de la muerte, Señor Reanimas a tus fieles en tiempos de hambre Eso es lo que creemos de ti, Señor Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio Él es nuestro escudo Que tu misericordia, Señor Venga a nosotros Como lo esperamos de ti Aguardamos, Señor Ese auxilio que tú has prometido Aguardamos, Señor Que tú vengas a nosotros Que tu misericordia sea derramada, Señor Tú eres nuestro auxilio y nuestro escudo, Señor Aquí estás, Señor Aquí estás cubriéndonos Aquí estás protegiéndonos, Señor Aquí estás para librar nuestras vidas de la muerte, Señor Aquí estás para llegar a reanimarnos Cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed de ti Y nosotros, Señor Esperamos esa misericordia Gracias, Señor Por tu misericordia Esperamos que vengas aquí Esperamos que vengas esta noche, Señor Que nos cubras, Señor Que nos auxilies Que seas esa misericordia Y ese escudo, Señor Que nos reanimes No solamente es el hambre física, Señor Tú nos reanimas en tiempo de hambre Hambre de ti Hambre de tu palabra Cuánta hambre tenemos De tantas cosas, Señor Y nos buscamos llenar de cosas Que nos alejan de ti Haznos, Señor Que tengamos hambre Hambre de ti Hambre de tu amor, Señor Tú eres el único que puede saciarnos De todo, Señor Saciarnos para estar satisfechos de ti Ven, ven, Señor A nuestro corazón En esta noche, Señor Este programa Momentos de reflexión Te lo ofrecemos a ti, Señor Donde vamos a alabar y bendecir tu nombre, Señor Donde vamos a hablar de tu palabra Donde tu palabra nos va a llegar A nuestros corazones Déjanos, Señor Este corazón abierto Para que podamos escucharte Esos oídos abiertos Para que podamos escuchar Y que tu palabra Llega a nuestra mente Y a nuestro corazón A través de tu Espíritu Santo Y con el auxilio de tu Madre María, Señor Quédate en esta noche En este momento de reflexión Amén Gracias, Señor Buenas noches Buenas noches a todos nuestros hermanitos Buenas noches, Padre Buenas noches, Gaby Buenas noches a todos y a todas Los que se están conectando Los que se van a conectar Me da mucho gusto Volverlos a saludar Volverlos a encontrar Por aquí en este programa De momentos de reflexión En el que tenemos esta oportunidad Una vez más De encomendarnos a Dios De pedirle a Dios Por las necesidades Particularmente por Por los que se encomiendan A nuestras oraciones Y bueno, pedir también a Dios Por los que ha llamado ya De este mundo a su presencia Pues pedimos a Dios Por la familia Por los dolientes Para que el Señor Les dé mucha fuerza Y consuelo Buenas noches A estos momentos de reflexión Bienvenidos 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 Los que se están conectando Pues no sé a quién ve, Padre Podemos nombrarlos A Teresito Orocio Nuestra fiel seguidora, ¿verdad? Así es Es la que me aparece primero Teresito Orocio Me da mucho gusto saludarla Buenas noches A José Alfredo El distribuidor De este De este comunicado De esta página De este grupo Norma Norma Cruz Me aparece también Que también se ha venido Conectando en estas últimas semanas Y nuestra hermana Ruth Iracema Herrera Aguilar También Me da gusto saludarla A Ruth Que Dios la bendiga Y que Dios Escuche siempre Nuestras oraciones Por sus intenciones Son los que me aparecen Gaby No más ¿Verdad? Sí, verdad Hay más gente conectada ¿Verdad? Pero pues no No vemos sus nombres Pero pues buenas noches Y bendiciones Para cada uno De ustedes El Señor Que en esta noche Sabemos bien Que Él está presente En este programa Está presente En esta transmisión Está presente En sus hogares ¿Verdad? Teresita Claro que nos da mucho gusto Saludarlos Josefina A todos José Alfredo Es una noche especial Siempre que invocamos La presencia del Señor Es una noche especial Y como decía usted En un principio Padre Habíamos estado pidiendo Por nuestro hermano Arturo Martínez Papá de De mi amigo Alejandro Martínez Y de René El Señor Lo llamó a su presencia El día de ayer Buenas noches Primita Magda Que te estás conectando Le digo que Sí Me aparece La señora Magda Prado Qué gusto saludarla Me da gusto Que constantemente También se conecte A estos momentos De reflexión Bendiciones para usted Para su esposo Para sus hijos Para sus nietos Para su familia Qué bendición ¿Verdad? Y pues decía Que el Señor Llamó a don Arturo Lo llamó a su presencia El Señor Tuvo misericordia De él Padre Porque Ya tenía un cáncer Terminal Muy terrible ¿Verdad? Y antes de que comenzara Lo más fuerte ¿Verdad? Lo más doloroso De esa enfermedad Pues el Señor Lo llama El Señor Este El Señor Tiene misericordia ¿Verdad? Como decíamos ahorita En el Salmo ¿Verdad? Los ojos del Señor Están puestos Están puestos En sus fieles Y el Señor Tiene la misericordia Que nosotros Esperamos de él Y pues ahí se cumple ¿Verdad? En esto Y en Y en tantas Tantas cosas Que vemos ¿Verdad? Que el Señor Que el Señor Tiene Ahora sí que Puestos los ojos En nosotros Y cada vez que Vemos algo Su mano En cada acontecimiento Que nos sucede Es cuando decimos Es la mano del Señor La que está ahí Y pues La vemos En eso La sentimos Y su grata presencia Está Está en nosotros Y su presencia Está aquí Está aquí En este En este programa ¿Verdad? Porque Como dice la palabra ¿Verdad? Donde estamos reunidos Dos o más En el nombre Del Señor A veces Hay Hay veces Que decimos Donde estemos reunidos Dos o más No Tiene que ser En el nombre Del Señor ¿Verdad? No podemos decir Cualquier reunión Que estemos Dos o más Ahí está el Señor No Tenemos que estar reunidos En su nombre Invocar su presencia Invocar su Espíritu Santo Y que el Señor Sea el centro De esa reunión Y de ese lugar ¿Sí o no, Padre? Así es Es indudable Cuando el Señor Lo dice De su boca Donde dos o más Se reúnen En mi nombre Ahí estoy yo Por eso es importante Cada vez que nos reunimos Que invocamos a Dios Pues Él se hace presente Saludamos A la señora Josi Reina Que también se está conectando Es prima Es prima De Alejandro Creo Este Para que Pues también Que el Señor Que nos dé la oportunidad De seguir orando Por sus necesidades Por su esposo Por sus hijos Y que Dios escuche Como siempre lo hace Nuestras intenciones Nuestras oraciones En favor de todos ellos Así es Y pues como los lunes Decimos momentos De reflexión Reflexionar la palabra Del Señor Pues Si bien Desde un principio Decimos Les pedimos Que pongan Sus intenciones Si tienen alguien Por quien quieren Que oremos Con ustedes Pues lo vamos Lo vamos A hacer Pues ya estamos Entrando Padre Al novenario De San Juditas ¿Verdad? El San Juditas Tan invocado ¿Verdad? Tan 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 taquillero Tan taquillero Padre Tan taquillero ¿Verdad? Hablábamos la vez pasada Que Recordamos a la hermosa Santa Teresa de Ávila ¿Verdad? Como Hay santos ¿Verdad? Que la gente Pues los Los busca más ¿Verdad? Y pues sí A veces nos equivocamos ¿Verdad? Y como católicos A veces no damos El testimonio Que debemos De dar De decir El Señor Es el único Que hace los milagros El Señor Jesús Dios Es el único Que hace milagro ¿Verdad? Que hay santos Que pues Nosotros sentimos Que Pues nos escuchan más Que interceden más Que a través De su intercesión ¿Verdad? Ante el Señor Pues se nos ha concedido Tal o cual Eh Petición ¿Verdad? Y pues sí Pudiéramos Identificarnos más Con algunos Eh Sentimos que son más Sensibles a nuestras Peticiones ¿Verdad? Y la llevan La llevan a Jesús ¿Verdad? Entonces Pues probablemente Por eso San Judito Sea de los más solicitados ¿Verdad? Porque a lo mejor Hemos recibido Algún favor De él En cuanto Ha tenido una Intercesión ¿Verdad? Con Jesús ¿Verdad? Pero Este No equivocarnos ¿Verdad Padre? Porque tenemos Muchas veces Como católicos Ese Ese error Eh De que pensamos Eso ¿Verdad? Y creemos Es que Él es Milagroso Y pues no ¿Verdad? No, no Concede milagros Es Jesús Claro que sí Yo creo que Eso es Eso nos toca A nosotros Hacer conciencia De que el único Que hace milagros Es el Señor Jesús Los demás Son intercesores Por eso La iglesia Ha Dispuesto A San Judas Tadeo Como el patrono De las causas Difíciles Precisamente Porque La gente La misma Experiencia De la gente Ha expresado Que sus Dificultades Se las piden A Dios Por intercesión De San Juditas Y Dios Las concede Pero es el Intercesor En este caso San Juditas Pero tan Tan intercesores San Juditas Como San Pedro Como Santiago Como San Juan Etcétera ¿Verdad? Por eso Es Es como Que La tarea La tarea De los apóstoles En este caso Porque San Judas Pues era apóstol De Jesús Era apóstol De Cristo Poco se habla Es uno De los libros Más cortos De la Biblia Este En el Nuevo Testamento En las cartas Católicas Ahí está La carta De San Judas De apenas Treinta y tantos Versículos Entonces Es Es poco Lo que se habla De él Pero es mucho Lo que se sabe Por la experiencia Por el La intercesión Por lo que se ha Hablado De San Judas Tadeo Incluso Hay gente Que Que se desborda En fe Y en devoción En En San Judas Tadeo Porque Bueno Al menos Acá en esta región De Saltillo Este Mucha gente Tiene la devoción De los Días Veintiocho De cada mes Hacer algo Conmemorativo A San Judas Y no se diga Es tremendo Y no se diga Ahora en el Novenario Que estamos Ya entrando Verdad Este Para Para la fiesta Pues es mucho Muy Muy llamativa La 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 El desbordamiento De la fe Y de la confianza Que la gente Que Espero yo Presumo yo Que sea Dios Por intercesión De San Judas Verdad Es tiempo De que Nosotros vemos En las misas Después de las misas Muchas bendiciones De las imágenes De San Judas Es porque ya se acerca Sus fiestas Porque ya se acerca La conmemoración Etcétera Pero bueno Entendemos que Que San Judas Es un intercesor Y muy Muy cercano A Jesús Pues Hay quien dice En las tradiciones Que era El pariente De Jesús Verdad Judas San Judas Tadeo Verdad Hay quienes Lo confunden Con Judas El Iscariote Pero por el nombre Nada más Pero son polos Muy opuestos Verdad Son polos Muy distintos Este San Judas Tadeo Precisamente Es el El intercesor Y Judas Iscariote Pues es el traidor Verdad Es el El que El que conocemos Como traidor Entonces Por eso Mucha gente Como que Al hablar de San Judas Tadeo Todavía no le cae El veinte De que es distinto Al Al enemigo Al traidor Al que vendió A Jesús Por eso Pero ya nomás Dándose cuenta No más Dándose cuenta De lo que es San Judas Tadeo Y empieza El fervor Y empieza La fe Y se desborda En tradiciones Porque Así como La gente Celebra El doce De diciembre Con danzas Con peregrinaciones Con fiesta Con reliquia Pasa lo mismo Con San Judas Tadeo Verdad Entonces Pues bueno Es un santo Que la iglesia Ha favorecido Precisamente Para el fervor Pero si necesitamos Hacer conciencia De que el fuerte El grande Es Jesús Es Dios Ellos son intercesores Y el milagroso Es Jesús Ellos solamente Intervienen Nada más Así es Pues ahí Realmente Quien marcó La pauta Del milagro Fue su madre María En el primer Milagro de Jesús Ella Consiguió El milagro A través De esa Intercesión Que ella hizo Y claramente Ahí Ella Mostró El camino De lo que es El conseguir Un milagro Eso es A través De Jesús Hagan lo que Él les diga ¿Verdad? Y eso es lo que Tenemos que hacer Lo que Jesús Diga Para conseguir Cualquier Cualquier Petición Cualquier necesidad Lo que tengamos Que es Hacer La voluntad De Jesús Así es que Pues si Nuestra madre Que sabemos bien Que efectivamente Estuvo mucho más cerca De Jesús Que nadie Que nadie Realmente De los De los Disípulos De los apóstoles O sea Ni ella Que estuvo Tan cerca Hace milagros Y ella Mostró Realmente Quien es El único Que hace Los milagros ¿Verdad? Y yo Yo recuerdo Mucho aquí Cuando comentábamos Algo de eso El padre Marás Decía Que había Que había Que orientar A la gente Pero que No quitarles Eso Porque Es una riqueza Es una riqueza De 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 la gente Dices tú En lugar de que estén Con creencias Tan equivocadas ¿Verdad? Como Como a veces Irse Que allá Que con el niño Fidencio Y cosas Que la gente Pues Se desborda En En errores ¿Verdad? En errores Totalmente Contra la iglesia ¿Verdad? O sea Que no Nada que ver Pero la gente Se desconcertaba Entonces decía El padre Bueno Mira De que crean Este Que esperen El favor De San Judas A que anden Allá En el charco Del niño Fidencio Pues Mira Pues la verdad Es preferible Es preferible ¿Verdad? En lo que podamos Ir orientando Ir orientando Este Dice Porque Pues Jesús No se entiende Jesús se entiende La sed Del Del ser humano La necesidad Tan imperante Que tenemos De 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 la misericordia De Dios De que De que Dios Nos conceda Lo que necesitamos De su necesidad Entonces dice Dios es tan bueno Jesús es tan bueno Que hasta eso Lo perdona Así es que Pues Esperemos ¿Verdad? En esa misericordia Del Señor Esperemos Porque aparte Gracias Porque aparte La gente No lo hace Con ese afán De decir Mi santito Y Jesús No Sino Aunque no alcance Entender La El sentido El sentido De cada uno Pues ellos Saben Su fe Está puesta En la creencia En Dios ¿Verdad? Hay gente Que dice Es que San Juditas Es bien milagroso Bueno Pues no hay que Quitarle eso Pero hay que orientarlos ¿Verdad? Que el milagroso Solamente es Jesús Todos los demás Son intercesores Pero pues tampoco Hay que quitarles Ni arrebatarles De 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 lleno Eso ¿Verdad? Porque Es lo que los sostiene Es lo que los mantiene Y no hay malicia No hay malicia En las expresiones De ese tipo ¿Verdad? Así es Pues Dentro de lo que Vamos a comentar El día de hoy ¿Verdad? Es el Evangelio Del Señor Y pues más que todo Lo que ahorita Que nos ayude usted A comentar Padre El hablar Del Del servicio Pero Quiero que escuchemos Una canción En la que Nosotros Pues realmente Le pedimos al Señor Le entregamos Al Señor Que nuestra vida Nuestro servicio Nuestro amor ¿Verdad? En el que nosotros Le decimos al Señor Que Ahora sí Que el Señor Haga lo que quiera Con nosotros Que Le ofrecemos Lo que somos Le ofrecemos Lo que tenemos ¿Verdad? Que puede ser poco Siempre va a ser poco Para la grandeza Del Señor Pero en el momento En que nosotros Lo ponemos En las manos De Él 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 lo transforma Él lo hace Lo hace valioso Todo Lo que toque El Señor Lo hace realmente Valioso Vamos a escuchar Este Esta canción De Joan Sánchez Tengo Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras De mí Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo me rito Ante ti Haz lo que quieras Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras Haz lo que quieras De mí Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo me rito Ante ti Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Te entrego Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras Haz lo que quieras De mí Haz lo que quieras Yo te ofrezco Mi vida Yo me rito Ante ti Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras Haz lo que quieras Haz lo que quieras De mí Haz lo que quieras Yo te ofrezco Mi vida Y yo me rito Ante ti Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que soy. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que soy. A ti, Señor Jesús, te entrego, te entrego, te entrego. Te entrego pues esta canción que es una ofrenda, es una ofrenda de nosotros al Señor en la que le ofrecemos lo que somos, lo que tenemos. Pero no estamos hablando de cuestión material, sino lo que hay en nosotros, nuestro espíritu, nuestro trabajo. Y pues, ¿qué es lo que se trató el evangelio de hoy, Padre? ¿El de hoy? Sí, digo, perdón, el de ayer domingo. El de ayer domingo, precisamente al respecto del servicio, el que quiera, el que quiera ser el mayor de todos, que se haga el servidor. El que quiera ser el primero, que sea el último. Pues es un evangelio que nos invita a hacer conciencia del compromiso bautismal, del compromiso que tenemos de nuestro bautismo. Porque, pues hay que entender que el bautismo es el que nos hace hijos de Dios y el que nos impulsa esa triple misión de ser profetas, sacerdotes y reyes, que la tarea de ellos gira en torno al servicio. Servir como profetas, servir como sacerdotes y servir como reyes. Los profetas, los sacerdotes y los reyes tienen un eje común, tienen un eje central, que es el servicio. Y, precisamente, Jesucristo nos da prueba y nos da ejemplo del servicio, porque dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida para los demás. Entonces, yo creo que nosotros debemos entender que sí somos privilegiados por ser hijos de Dios, pero no merecedores de un lugar en el reino de los cielos, sino tenemos que cumplir con nuestra tarea, con nuestra misión, para podernos ganar ese lugar. No podemos decirle al Señor Jesús, pues ya te estoy sirviendo, Señor, concédeme sentarme a tu derecha. Este, ya di el diezmo, Señor, déjame, yo me siento ahí en ese lado. Este, ya estoy dando la comunión, ya estoy rezando el rosario todos los días, ya compré el boleto para la rifa, ya compré la orden de enchiladas y tamales para la iglesia. Ahora sí, Señor, deja que yo me siente a tu derecha. Pues no, o sea, somos predilectos, más no merecedores, sino que el merecimiento consiste en lo que yo vaya haciendo del servicio en mi vida. Dios me presenta la oportunidad y ya va a depender de mí lo que yo quiera hacer, ya va a depender de mí si lo hago o lo dejo para mañana. Ese dejar para mañana, no sabemos cuál mañana, porque decimos, y ahora sí, ya me voy a confesar, y mañana me confieso, y no, mejor pasó mañana, no, mejor la otra semana, no, mejor el otro mes, no, mejor hasta que empiece el año. Y ahí le vamos, ahí le vamos extendiendo y haciendo desidia, porque ese mañana no llega. De tal manera que por eso es importante que entendamos que el servicio al Señor no necesariamente tiene que ser en un grupo apostólico, sino el servicio conforme a los mandamientos de Dios en tu vida diaria, en el trabajo, en la familia, en la calle, con los conocidos y también con los desconocidos. Ahí es donde nosotros debemos expresar el compromiso bautismal de servir a Dios a través de los demás. Y así me gano el reino de Dios y así ayudo y colaboro para que el reino de Dios se extienda a más corazones. Entonces, bueno, muchas de las veces creemos que porque, pues yo les decía ayer en la homilía, les dije, como ya sirvo en la iglesia, pues ya me merezco una misa sin que me cobren. Ya me merezco una atención del Padre a la hora que yo quiera, que me bautice de manera especial, que me atienda a la hora que yo voy, porque pues yo soy de la iglesia, porque yo soy del grupo, etcétera, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que no es de esa manera el servicio a Dios. A Dios no lo podemos negociar diciéndole, chantajear, negociar, pues sí, señor, te ayudo ahí en el grupo, pero me atiendes acá. Te llevo una vela si tú me haces esto. Bueno, yo creo que Dios no se presta para eso, ni debemos verlo de esa manera. Yo creo que también cuando estamos, no nada más cuando estamos en las situaciones difíciles, hay que acudir a Dios, sino también cuando no lo necesitamos. También cuando nos pareciera que todo nos va bien. Entonces yo creo que a Dios en todo momento y a Dios sin condiciones, sin chantajes, sin reglas. Yo creo que a Dios, cuando Él nos lo pide, hay que entregarlo todo, porque así Él está preocupado por todos nosotros, no nada más en los momentos difíciles, sino también cuando nos va bien, está ahí para que cuando volteemos, le digamos, gracias, señor. Ahorita no necesito, pero gracias porque estoy bien. Entonces yo creo que deberíamos de entender el servicio del cual nos habla el Señor, de que si andamos buscando que me aplaudan aquí, pues seguramente ya no tengo nada que hacer en el cielo, porque ya estoy aquí bien aplaudido. Ya no tengo nada que ir al cielo porque aquí ya me reconocieron, porque aquí ya me admiraron, porque aquí ya me, válgame la expresión, me pagaron. El Señor nos dice, recuerden que su recompensa será grande en el cielo. Entonces yo creo que si servimos, hay que servir por esa recompensa. Y con mucho tacto, sobre todo prudencia, sin poner en mal a mis hermanos sacerdotes, pero lamentablemente la gente se da cuenta y eso no lo podemos callar, no podemos tapar el sol con un dedo. La gente que va con los padres o va con nosotros y nos dice, padre, este, un enfermo puede visitar. No, porque hoy es lunes y ese día es mi descanso. Padre, este, ¿puede ir a ver un enfermo? Este, no, porque ¿a qué hora son? Pues las dos de la tarde. Ah, no, yo de nueve a una o de tres a siete. Esas horas, este, yo estoy en la siesta. Sí hay, sí hay, sí hay. Tristemente, este, no somos servidores de tiempo completo y deberíamos de serlo. No somos sacerdotes las veinticuatro horas del día y deberíamos de serlo. Muchos, lamentablemente, no quieren aceptar a los muertitos en las exequias, porque tristemente los aranceles económicos que pone la diócesis, dice que a los muertitos o en las exequias no se pide estipendio. Entonces, como no se pide estipendio, pues no puedo, no tengo tiempo, no voy, cualquier pretexto y no. Oye, ¿dónde está tu servicio? Los cincuenta o cien pesos que te pueda dar la gente que lo da de corazón, se te pueden ir en unas papitas, en un refresco, pero la bendición de Dios y la grandeza de Dios por tu servicio, que Dios te reconoce en el cielo, eso no se acaba, eso se guarda para la vida eterna, para cuando se toque, cuando te toque la hora de ir al cielo y presentarte al Padre, pues entonces ahí va a ser una ganancia para ti. Entonces, yo creo que no entendemos ni nosotros los sacerdotes el sentido del servicio, porque bueno, San Pablo lo decía en una de sus cartas, gratuito lo han recibido, ofrezcanlo gratuitamente. Entonces, claro, el sacerdote y el trabajador tiene derecho a su salario, pero si lo hacemos de corazón, la divina providencia no nos faltará. Aquellos que dieren un envaso de agua por el hecho de ser mis discípulos, no se quedarán sin recompensa. Yo creo que la providencia de Dios, al menos yo, Gaby, hermanos, hermanas, yo lo he experimentado y lo experimenté en este tiempo que estuve aún sin ejercer mi ministerio, particularmente en una comunidad, la providencia no me desamparó. Y eso, a cualquiera, no porque sea padre o no porque sea sacerdote, yo creo que cualquiera que ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando servimos de corazón, el Señor nos, si me permiten el término, nos paga. El Señor nos paga, el Señor nos da. Pues mira que es grande su recompensa, dice, y su salario le precede. O sea, pues el Señor tiene, tiene con qué y tiene por qué, ¿verdad? Darnos lo que nos toca, darnos, o sea, no nos deja sin, sin el merecido que necesitamos por haber servido y servido bien. Y eso lo digo yo por ser sacerdote, pero cualquiera. Los laicos tienen también el compromiso bautismal de ser sacerdotes por bautismales, también servir, profetas, servir, reyes, servir. O sea, yo creo que el servicio ante todo es la tarea principal para poder realizar lo que el Señor nos pide y ganar el reino de los cielos. Gloria al Señor, pues así. Oiga Padre, y cómo, hablando ahorita, que usted está mencionando, ¿verdad? De los sacerdotes, teniendo el gran ejemplo, ¿verdad? Recordando a nuestro santo Juan Pablo II, ¿verdad? Que yo recuerdo cuando en una de sus lecturas, ¿verdad? Que hablaban de tanto testimonio, ¿verdad? Y que decía, que le decían y le recomendaban y por su salud, que ya no trabajara, que ya no hiciera nada, que ya no caminara y decía, si Jesús no se bajó de la cruz, ¿cómo me voy a, cómo voy a bajarme yo? O sea, hasta el final, voy a servir, hasta el final voy a trabajar. Entonces, este, pues todo lo que podamos escuchar y leer de él, cómo, cómo, pues el servicio. Edifica. Edificante. Y ahora con este Papa Francisco también, pues cómo lo vemos, ¿verdad? El hecho de que, de una o de otra forma, cómo va llegando a los hogares con, ahora sí que, llegando a esa iglesia doméstica, Padre, a esa iglesia doméstica que es la familia, ¿verdad? Cómo habla de cosas tan sencillas, ¿verdad? De decir que no haya rencores, que se ayuden unos a otros en la misma familia, que, o sea, no, no, no te turbes por cosas que no tienen sentido, que abandones lo, o lo material que te está esclavizando, ¿verdad? Y recordando hace poco el, el, el joven rico, ¿verdad? Cómo, hablando del servicio, ¿verdad? ¿Cuántas personas invitó Jesús al servicio? ¿A cuántas personas invitó a Jesús? Pero, pero cuánto rechazo llegó a tener, ¿verdad? En el momento en que, ¿sabes qué? Déjame, entierro a mi padre y luego te sirvo, ¿verdad? Pero el decir, entierro a mi padre no era de que el papá estaba muerto, sino es un sentido figurado de decir, espérate a que mi padre fallezca, ¿verdad? Yo sigo en mi vida y hasta que mi padre fallezca, y pues es un, es un ejemplo de que pensamos en, en lo demás, en lo que nosotros nos, eh, eh, estamos apegados, apegados a eso, y no podemos servir al Señor con eso. Déjame, eh, haga, eh, arreglo mis cosas, mis pendientes, y luego te sirvo. Fíjense, recuerdo la, el ejemplo de Eliseo, padre, no sé si se acuerda, ¿verdad? Cómo, cómo hay la diferencia. Claro, sí te voy a servir, ¿y qué hizo? Una reunión, ¿verdad? Para despedirse, ¿verdad? Cuando Elías lo, lo, lo llamó, ¿verdad? A través de Elías. Entonces, sí, pues, hizo su, hizo su despedida y vámonos, ¿verdad? Dejó sus yuntas de bueyes porque era, era acaudalado, ¿verdad? Porque para que tuviera esas yuntas de bueyes en ese, en ese momento era, dejó todo, dejó todo, ¿verdad? Y, y pues vaya que sí le sirvió al Señor. Entonces, eh, ¿cuántos podemos encontrar, verdad? Cuando fue llamado Abraham, ¿a dónde? ¿A dónde te lleve? ¿A qué dirección? A ninguna. Te voy a ir diciendo. Pues ese es el servicio, donde el Señor, cuando le dijo al otro, eh, las zorras no tienen madrigueras, mi hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Pues sí, ese es el abandono al servicio de Jesús. Es el que, como realmente aquí, aquellos, eh, eh, recordamos el Evangelio, ¿verdad? Aquel, Santiago y Juan, ¿verdad? Que querían uno a la izquierda y otro a la derecha. Y que, oiga, Padre, y que todos los demás se le echaban encima. No creo que sea, ¿verdad? Nada más, este, por decir, estás mal porque Jesús acaba de mencionarnos que va a padecer, acaba de mencionar lo que va a suceder, y tú estás hablando de poder. Pues lo más seguro es que estaban pensando, ¿qué tal si les dice que sí y nos quedamos sin el hueso nosotros? ¿Verdad? Por eso todos se le echaban encima, ¿verdad? Los otros diez. Pero aquí, eh, obviamente, en lugar de pensar en lo que Jesús quería enseñarles, ¿cuántas veces Jesús tuvo que centrarlos? ¿Y cuántas veces Jesús tiene que centrarnos a nosotros? Centrarnos en el sentido de que, oye, estoy hablando de lo que voy a padecer, estoy hablando de lo que va a suceder, estoy hablando de esto, y pues tú estás con tu sed de poder, ¿verdad? Y esto, esta lectura, de veras, no es solamente para los que estamos o sentimos que estamos adentro, sino, ahora sí que para que ojalá que todos lo escucháramos, y estamos hablando a los que humanamente y en la sociedad y en la política tienen puestos, ¿verdad? En los que a veces creen que por tener un puesto van a ser servidos, y no, es al contrario, el que quiera ser servido tiene que ser, digo, el que tiene que, el que quiere ser servido tiene que ser el siervo de todos, el que se humille, ¿verdad? Como dice Filipenses, se anonadó hasta lo último, ¿verdad? Pero Dios lo engrandeció, para poder ser engrandecido por Dios, primero tiene pasar esa humillación, esa negación, negarme a mí mismo, a que, a mis yo's, a mis egoísmos, a mis orgullos, a mi soberbia, a que creo que merezco, ¿verdad? Yo recuerdo una expresión de, de una persona muy cercana a la familia, ¿verdad? Que mencionaba, no, que voy a, de vacaciones, y por un comentario le dije, oye, pero allá dicen que está mucho el contagio, ¿por qué no te esperas poquito, verdad? O sea, de momento no es para estar viajando y exponiendo a la familia, tienes, tienes a tus papás ya grandes y, pues, los vas a exponer, y decía, esa palabra, merezco, merezco, merezco ese descanso, merezco gastar en mí, o sea, ya es tiempo de pensar en mí, decía. Entonces, este, me llamó tanto la atención y recordé este evangelio y dije, ¿quiénes somos merecedores de algo? ¿Quién podemos, cómo podemos decir que merecemos, verdad? Se te hace mucho tu trabajo, se te hace mucho lo que has hecho. Entonces, así estamos en las cosas de Dios, creemos que merecemos, como dice usted ahorita, padre, merezco porque ya he servido al Señor por tantos años, merezco ser el encargado, el coordinador, el que lo pongan a hacer esto, a leer, a cantar, a hacer, ¿por qué? Porque yo lo merezco. Entonces, pues, ahí está la muestra, lo que nos pone el Señor, ¿verdad? El que lava los pies, el que se humilló, padre. Claro, es que creemos que nos merecemos por lo que hemos hecho, pero en realidad queremos tener poder, pero el poder está no en el que manda, sino en el que sirve, en el que obedece. Yo creo que si lo entendiéramos de esa manera, no importa. Vamos, lo confieso y lo digo aquí ya que se presenta la oportunidad. Hay gente que me dice, es que tú fuiste párroco y ahora eres vicario. Le digo, pero no se me quitó el don de ser sacerdote. Yo me ordené para ser sacerdote, no para ser párroco o ser vicario. El ser párroco o el ser vicario no me hace ni más ni menos sacerdote. Yo sigo siendo sacerdote, siendo vicario o siendo párroco y voy a servir. Entonces, si lo entendemos de esa manera, creemos que por ser párroco, o la gente, me imagino, piensa que por ser párroco uno tiene más poder, pero pues en realidad el poder del sacerdote no está en mandar, sino en servir. Y yo creo que si lo hacemos, pues precisamente Dios sabe y se las gasta conociendo el corazón del servidor, pues para ponernos los medios necesarios para salir adelante. Y yo les decía, y para hacer el bien y para servir, no te esperes a mañana, no te esperes a después. Yo creo que si se te presentan los medios, hay que hacerlo, porque el servicio es para hoy, no es para mañana, no es para tu tiempo libre o no es para tu tiempo de trabajo. ¿Por qué lo decimos? No, porque es mi descanso. Oye, pues deja de pensar en ti para pensar en el otro y en la necesidad del otro. O sea, no hay conciencia de poder decir, es que quiero que vaya a ver un enfermo. No, ven mañana o ven a la hora. Oye, pero es necesidad. El enfermo no se puede esperar a mañana o no se va a esperar en el momento de tu trabajo. Yo creo que el enfermo se enferma y necesita en el momento. Entonces yo creo que si lo vemos de esa manera, pues vemos que el servicio tiene mucho sentido y mucho de qué hablar, pero a lo mejor poco lo entendemos o poco lo llevamos a la práctica. Antes de ser sacerdotes, fuimos diáconos y el diácono es servidor. De ahí viene la palabra diácono, diaconía, que quiere decir servicio. Entonces la palabra griega diaconía quiere decir servicio y el servidor, el diácono es un servidor. Y para ser sacerdote tuviste que haber pasado por el diaconado, por la diaconía. O sea, el servicio, porque si no, pues entonces ¿para qué nos ordenamos? Y el bautizado, ¿para qué se bautizó? Si también el bautismo le pide ser sacerdocio bautismal. Entonces, por eso no podemos dejar para mañana. ¿Sabes qué? Enfermate en mi tiempo de trabajo, no en mi tiempo libre. O sea, no podemos decir ni podemos nosotros proponer. Claro, sugerimos cuando vemos la posibilidad, pero no cuando no decidir. ¿Sabes qué? Ahorita no, mañana sí. Pues no, yo creo que la gente va cuando lo necesita. Palabras del mismo Jesús, ¿verdad? Palabras del mismo Jesús. No son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Entonces, yo creo que el enfermo en su necesidad va a buscar. Yo no puedo, gracias a Dios, buscar un sacerdote, perdón, buscar un doctor ahorita. Atiéndame, doctor. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor mañana me siento mal. O sea, pues no. O sea, ahorita no te sientes mal. No, pues ahorita no. Pues no. O sea, búscalo cuando lo necesitas. Igual al sacerdote. Lo buscamos cuando lo necesitamos. Igual al prójimo. Lo buscamos para que me escuche, para que me dé una palabra de aliento con el que yo me siento a gusto, porque lo veo que va a la iglesia, porque lo veo que hace oración, porque lo veo que ayuda, porque es caritativo. Entonces, me acerco a él, porque lo necesito. Entonces, no voy a buscarlos cuando no los necesito, pero a Dios sí, a Dios lo busco, debería de buscarlo incluso cuando no lo necesite. Oiga, padre, y lo que usted mencionó ahorita, que importante es, valga la comparación, en la cuestión política, si ustedes, bueno, si ustedes recuerdan, las personas que están más cerca de los votantes, pues obviamente son las que insertan ahí, de ahí del pueblo, ¿verdad? Las lideresas, los líderes, ¿verdad? Porque son los que recogen las peticiones de la gente y son los que pueden mover más a la gente, porque el que está arriba se usa o utiliza, ¿verdad? Esos medios, ¿verdad? Esas personas para que ellos le alleguen a los demás. Como aquí, a lo mejor el párroco, o si estás más arriba, es más difícil que tengas más trato con los demás abajo, ¿verdad? Y el de más abajo, obviamente, los vicarios, los diáconos, pues están más cerca de los feligreses, están más cerca de sus necesidades, están más cerca, ahora sí que de los enfermos, están más cerca del que necesita. Entonces, porque a veces, me acuerdo que decía, decía el padre Marás, que no le gustaba administrar, a él no le gustaba nada que lo pusieran a escribir, administrar, a él le gustaba estar en el contacto con la gente. Entonces, qué importante es ese olor a oveja que ha pedido tanto el papa, ¿verdad? El contacto con la gente. Simplemente, padre, o sea, el hecho de que esté usted aquí con nosotros, pues vaya que sí va a oler a oveja, porque nosotros somos las ovejitas, ¿verdad? Y el hecho de que tengamos contacto con usted, pues es eso, ¿verdad? Como dice nuestra hermanita, es humildad y eso es, ¿verdad? El que sale ganando, padre, porque usted sabe que sale ganando, ¿verdad? Sale ganando el que está cerca, como usted ha dicho en otras ocasiones, aprendo, conozco, ¿verdad? Aprendo de ellos, conozco las necesidades, me alimento, ¿verdad? De lo mismo, estamos en lo mismo. Entonces, pues mire, la verdad, si servimos, salimos ganando. Si servimos, nos parecemos más a Jesús y a lo que él quiere, ¿verdad? A veces nos ponemos como el Pedro, no, a mí no me vas a, a mí no me vas a lavar los pies, pues no vas a entrar conmigo. Pues ahora sí, bañame, ¿verdad? Lléname, pues es lo que le tenemos que decir al Señor. Señor, quiero servir. Y la única, la forma en que tenemos que entrar a eso, ¿verdad? Es realmente el servicio a quién, al que nos pone el Señor, al prójimo, al más próximo. Y a veces andamos sirviendo fuera de la casa. Y ahí andamos, a ver, ¿dónde, dónde necesitan? ¿Verdad? Pero al que tenemos ahí en la casa, no. Al viejito, a la viejita que necesita tu atención, a tus mismos papás, tus mismos abuelitos, la gente que necesita de ti, pues a veces no tienes tiempo para él. No porque tengo que ir a hacer las obras de caridad más adelante. Entonces, el prójimo más próximo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, quien necesita más de ti, no este, pues a veces no lo servimos. ¿Por qué? Porque tenemos, estamos muy ocupados, ¿verdad? Como dice la canción, ¿verdad? Que con nosotros está y no lo conocemos, ¿verdad? Porque a veces estamos ocupados, ocupados en los rezos, ¿verdad? Como aquel buen samaritano, ¿verdad? Que pasaban y voy al templo, voy a hacer esto, lo otro y no lo ayudabas. Entonces, ahí está el ejemplo donde el Señor nos enseña el verdadero servicio y ojalá que, que pues nuestros amigos políticos, ¿verdad? Ojalá que entendieran lo que es este evangelio, ¿verdad? Y lo que el Señor pide. En los que están más abajo son los que se dan cuenta de esa necesidad, de esa necesidad del pueblo, de la gente. Y no estoy haciendo proselitismo, ¿verdad? Sino simplemente es lo que el Señor nos enseña y nos muestra, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, o sea, porque es en todos los ámbitos. Porque luego muchas de las veces, incluso, por ejemplo, los maestros, hay muchos, muchos profesores que dicen, yo doy mi clase y para eso me pagan. Si aprendes bien, si no, no. Pues ese no es espíritu de servicio. Los verdaderos maestros con espíritu de servicio son aquellos que se preocupan por los alumnos, que por qué no vino, que por qué vino o por qué no mandó su tarea o por qué no se alimentó bien o por qué anda triste o por qué se le ve distraído. O sea, ese es el servicio. Quizá otros dirán, pues es que yo, a mí me pagan por dar clase, ¿verdad? Pues qué superficial, ¿verdad? Qué superficial el interés de ese maestro, de esa maestra. Porque, pues bueno, pues dar clase, pues está bien, pero se está limitando y está perdiendo la oportunidad de una riqueza inmensa de poder conocer a sus alumnos, de poder entrar un poquito más en ellos, que le deje huella al alumno, no la clase que le enseñó, sino la actitud que tomó con él, con ella, cuando lo necesitaba. Entonces, bueno, pues yo creo, y eso es en los maestros, y puede ser en el trabajo, los patrones que están ahí nada más, y aquí trabajas, y esto, y que no tienen consideración con sus trabajadores, y aquellos que son supervisores y tienen autoritarismo, no autoridad, sino autoritarismo, y no consideran, etcétera, ¿no? Bueno, pues el servicio, el puesto, la tarea, la misión que tienes, pues es eso, para servir, no para ser servido, no para servirte de los demás. Entonces, yo creo que nos hace falta mucho hacer conciencia al respecto. Pues mire, ahorita no está aquí, mi papá ya está dormido, y sí quiero comentarles algo, porque es algo que me enorgullece, ¿verdad?, recordar ahorita del servicio de eso, que yo recuerdo que ellos, pues estuvieron, pues más de 20 años en el MFC, en el Movimiento de Familia Cristiano, llegaron a ser presidentes por varios años, y pues ahora sí que los reelegían, dice papá, pues porque no había más, ¿verdad? Pero yo recuerdo que, pues ellos tenían las estadísticas, ¿verdad?, de los equiperos, de los lugares, y había, pues personas que necesitaban, ¿verdad?, económicamente, ¿verdad?, y los tenían bien ubicados, y yo recuerdo que, pues estábamos nosotros más chicas, ¿verdad?, pero cómo, cómo se nos quedaba eso, porque lo vimos, ¿verdad?, lo vimos que, que cuando surtían despensa, surtían despencitas, o sea, ellos, qué caritas, ni qué nada, o sea, yo me acuerdo que, que juntaban sus despencitas, y decían, es para los equiperos que tienen, este, pues más necesidad, ¿verdad?, que fulano de tal no tiene trabajo, y, y pues cada quincena que le pagaban a papá, decía, estas son para, para, para estas familias, ¿verdad?, y entonces, eh, eh, ahí, pues la verdad, te das cuenta de que, eh, pues uno de, uno de tantos ejemplos, ¿verdad?, uno de tantos ejemplos que uno veía, y que, y que así era, igualmente, íbamos a ver a mi abuelita, y era, y era de, de decir, papá siempre decía, vamos a llevarle la despensa, y vamos a llevarles esto, y, o sea, siempre estábamos, siempre estaba él, eh, y junto con, con mi mamá, al pendiente de eso, y es cuando dices tú, bueno, pues a lo mejor por eso es, eh, ahora sí que podías decir que, que sabías sus necesidades, que sabías qué era lo que, este, necesitaban, pasaba, eh, porque, porque eso es el servicio, es el servicio, hace poquito un primo, eh, por el otro lado, por el lado de mi mamá, eh, eh, comentó algo que nosotros no sabíamos, eh, decía, yo recuerdo tanto, y quiero tanto a mi tío, o sea, eh, porque, o sea, es sobrino de mi mamá, que paz descanse, dice, porque siempre tuvimos Navidad, gracias a él, dice, porque mi papá, pues muy duro, nunca quiso darnos nada, dice, pero nomás venía Navidad, venía el otro día de Navidad, ya nomás veíamos llegar el carro de mi tío, y decíamos, ya llegó Santo Clos, porque papá llegaba cargado con el carro, con los regalos para los muchachos, porque sabía bien, que ellos no iban a tener, le digo yo, este, yo me acuerdo de las bolsitas que llevaba, dice, no, nunca nos faltó regalos, porque, pues ellos eran más grandes que yo, entonces, me estaban contando cosas que para mí eran nuevas, vamos a decir, porque hay cosas que yo no me daba cuenta todavía, pues todavía no nacía, pero, me maravillé, me dio tanto gusto, y una vez más, le di gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque, pues, ahora sí que quiero hablar de su vida, ¿verdad? Porque a veces decimos, era tan bueno, no, quiero hablar en su vida, no lo puedo hablar delante de él, porque no le gusta que hablen estas cosas, pero se presta, y pues la verdad es un orgullo para mí, ¿verdad? El hecho de haber aprendido eso de él, ¿verdad? Y de ellos. Claro, y quienes lo conocemos, pues nos damos cuenta, ¿verdad? De que su vida siempre fue una, o sea, y recta, o sea, no actuó ocasionalmente, sino fue así, así, o sea, permanente su actitud, no fue como que nomás para la foto, nomás para la ocasión, sino fue parte de su vida. O sea, digo, yo lo conozco, y lo conocí, muy poco tiempo de conocerlo, pero, pues, es suficiente como para darnos cuenta. Y así como su papá, y me imagino que su mamá, a quien sí no la conocí en vida, pero la conocí, pues igual, igual, ¿verdad? Y así como ellos, hay mucha gente, hay mucha gente que deja de pensar en sí para pensar en el otro, deja de atenderse así para atender al otro, y eso es el servicio, porque aunque sus papás, que fueron secretarios, su tarea no era nomás la evangelización y la espiritualidad, sino ya nos está diciendo que también lo humano, lo material, o sea, ahí estaba. Entonces, yo creo que eso es a lo que se refiere Jesús, un ejemplo vivo lo podemos ver ahí, y en muchas otras personas, que sin duda, conociéndolos, pues nos damos cuenta que el servicio lo hace en vida. Oiga, padre, yo me acuerdo que mi mamá tenía aquí amigas, que hay algunas que viven todavía, de ahí del movimiento, les enseñó a cocinar. Había matrimonios en los que ellas tenían un poquito de casadas y decían, es que si me hace que lo voy a perder porque no sé nada de cocina, y tengo el problema que quiere irse con su mamá a comer porque yo no sé nada. Mi mamá le dijo, no se va a ir a ninguna parte, tú te vienes aquí y yo te enseño a cocinar. Y superaron a la maestra porque de veras, o sea, decía mamá, estas dos me superaron porque cocinan riquísimo, son matrimonios que todavía ahí están, y pues es parte de eso, ¿verdad? De decir, es el servicio con lo que tengas, es entregar los dones, ¿verdad? Y qué bueno que dices, primita, es cierto que le consta que su tío es el mejor, pues sí, la verdad, sí es cierto. No hay más allá, ¿verdad? Pero les digo que cada uno en su forma, pues sinceramente es el servicio, la entrega, y pues la verdad, pues es lo que aprendimos, ¿verdad? Tratamos de hacer las cosas, pero realmente imitar, pues es difícil, ¿verdad? De aquellos tiempos, ¿verdad? Nos hemos materializado mucho, nos hemos cambiado muchas cosas, ¿verdad? Que en aquellos tiempos eran tan valiosos y tan importantes. Así es, pero bueno, yo creo que ahí tenemos una tarea, ¿verdad? Ahí tenemos un modelo, pues para comprometernos nosotros, y que Dios nos vaya poniendo los medios, pues para, mientras tengamos vida, pues tenemos la oportunidad de hacerlo. Si no hemos hecho nada, pues es cuestión de empezar. Así es. Y pues vamos a orar, Padre, por las personas que nos han pedido, ¿verdad? Para ir terminando esto, y pues les agradecemos mucho que se hayan conectado. A lo mejor nos la pasamos hablando de cosas personales, ¿verdad? Pero pues realmente... Son aprendizajes. Son aprendizajes, y la verdad lo recordé ahorita por lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero pues sí, es aprender, ¿verdad? De lo que está vivo, ¿verdad? De lo que aquí está, ¿verdad? A veces hablamos de la gente cuando ya no está, y decimos, era bien bueno. Era esto, era lo otro, ¿verdad? Pero aquí es hablar de alguien que aquí está, ¿verdad? Y que Dios nos ha permitido estar cerca, ¿verdad? Y nos ha permitido, pues sí, aprender, ¿verdad? De lo que Dios nos regala a través de él. Así es. Y bueno, pues como en otras ocasiones, nos encomendamos a Dios, pedimos a Dios por nuestras necesidades e intenciones, particularmente por los enfermos y enfermas, que sin duda, pues es el motivo de nuestro programa. Es el motivo de esta transmisión, nuestros enfermos, para que el Señor los fortalezca y ellos se sientan bendecidos y fortalecidos. Y que ellos también, dentro de esa enfermedad, pueden servir a Dios ofreciendo su incapacidad, ofreciendo sus dolores, sus sufrimientos a la pasión de Cristo. Entonces, es la manera de servir a Dios a través de su postración, a través de su caminar, pero también que necesitan de Dios. Bueno, pues todo eso se lo pedimos a Dios nuestro Señor. Como dijimos al principio, pedimos a Dios por las familias que han perdido a sus seres queridos, particularmente, pues la familia de nuestro hermano Alejandro Martínez, su hermano, sus hermanos, ¿verdad? Que el día de ayer perdieron a su papá. Su papá fue llamado a la casa del padre, el señor Arturo Martínez, para que Dios lo tenga en su santo reino. Al igual nos unimos a la pena de la familia Castillo Oyervides. Estuvimos pidiendo por Verónica, una señora joven que estaba luchando contra el cáncer. Este, yo fui a verla, yo fui a verla porque el señor José Alfredo y su esposa de Monclova me pidieron que fuera a verla. Resulta que son vecinos aquí cerca de mi mamá y fui a verla. Este, la ungí, la preparamos espiritualmente. Ella muy valiente, ella muy consciente, su familia igual. Bueno, pues ahora perdió la lucha, perdió la batalla contra el cáncer. Y también el día de ayer, domingo, sábado, pues fue llamada a la casa del padre Verónica Castillo. Este, pues pedimos a Dios fortaleza para sus papás, para sus hermanos, para su familia directa. Que Dios los fortalezca, que Dios les llene de consuelo. Seguimos pidiendo a Dios, pues por la salud de nuestros hermanos y hermanas. La salud del papá del, de nuestra hermana Emma Padilla, que se está conectando para que Dios le conceda fortaleza y paz. Y a ellos también mucha esperanza. Pedimos a Dios por las intenciones de nuestra hermana Norma Cruz, que siempre ha estado aquí conectándose y también siempre suplicando sus intenciones para que nosotros las elevemos al padre. Pedimos a Dios por Teresita Orocio, para que Dios la fortalezca en sus dolores, le ayude a cargar la cruz del sufrimiento y de la enfermedad. Y ella se mantenga firme con esa esperanza que tiene y confianza a Dios nuestro Señor. Por José Alfredo, por su esposa Yola, por los miembros de la Casa del Alfarero, la Comunidad Casa del Alfarero. Particularmente por Alfredito, que siempre lo tenemos en mente, que siempre lo tenemos presente en la oración. Por su esposa Leti, Leti Cabrera, por sus hijos, para que el Señor los llene de bendiciones y mucha fuerza en su tratamiento médico, en la quimioterapia, en lo que él reciba para su enfermedad y que Dios lo llene de fortaleza espiritual. Pedimos a Dios por la familia Muñiz Pérez, por Monserrat, por sus intenciones, por sus necesidades, al igual que nuestra hermana Rosa Irene Castillo, por su mamá, para que Dios las llene de bendiciones, para que Dios les conceda salud y bienestar y fortaleza y paz en su corazón. Pues aquí está Guadalupe Castillo, hermana de Verónica Castillo, por la que pedíamos ahorita, para que Dios los consuele, para que Dios les dé paz y fortaleza. Pedimos a Dios por la maestra Lorena Aldape, por sus padres, por su trabajo, por sus hermanos, sus sobrinos, sus sobrinas, para que Dios escuche nuestras oraciones e intenciones y atienda lo que más les haga falta. Por la maestra Dios y García, por su esposo, por su hija, por las necesidades e intenciones que tenga. Por la hermana María Velázquez Rodríguez, María Berta, una tía mía que de Monterrey se está conectando para que el Señor la llene de bendiciones. Por Iliana de Luna, por sus intenciones, por las personas que ella nos ha encomendado para que pidamos en oración, que están enfermos, por la mamá de su amiga, por las personas necesitadas. Por Dios y Reina, por su esposo, por sus hijos, Alex y Emiliano, que Dios los llene de bendiciones. Por sus hermanas, por sus sobrinas, por su prima Magda Prado, para que el Señor la llene de bendiciones, al igual que su familia. Y nos es muy grato siempre encomendarla a Dios y ofrecer nuestras oraciones por sus intenciones. Por nuestra hermana Ruth Iracema, para que Dios la siga fortaleciendo, la siga dando fuerza para seguir adelante, para sacar a sus hijas adelante, ya que su esposo, Mario Trejo, está gozando de la presencia de Dios, ya hace un año y medio, más o menos, un poquito más, que Dios lo llamó. Y ella sigue fuerte, ella sigue echándole ganas por bien de sus hijas. Pedimos por sus papás, por sus hermanas, que Dios la siga bendiciendo. Son las que tengo, Gaby. Está pidiendo aquí, por su credo, por la diócesis de Saltillo, especialmente nuestra vicaría. Y ya dijo de la recuperación de Alana Victoria, su sobrina, padre. Mi sobrina, Alana Victoria, damos gracias porque ahí se va recuperando poco a poco. A sus papás, al primo José Velázquez y a su esposa Diana Núñez, pues ya Dios les da fortaleza, Dios les da paz. Y ya van poco a poco tratando de salir adelante y ya les volvió la cara al rostro, la sangre al rostro, porque ya están más tranquilos. Su hija, sus hijas ya están recuperándose con el favor de Dios. Pues, ¿verdad? Agradecemos a Dios por tantas bendiciones con ellos. También le damos gracias a Dios, padre, porque se cayó la doctora Flor y no pasó. Se cayó el viernes. Pero, ¿cómo? Se cayó el sábado y pues el domingo fue a misa. Gracias a Dios porque hice nada más una bolita en la rodilla, pero me caí completamente. Y bendito Dios, nada, nada, fuera de un bolita que se le hizo. Bendito Dios, ¿verdad? Porque ya ve que esas caídas son muy drásticas. Ya cumple los 50 en adelante, ya todo esa para nosotros. Bueno, pues pedimos a Dios. Pedimos a Dios por ella. Bendito Dios que es una mujer fuerte, llena de fe, llena de Dios. Y bueno, pues que no pasó a mayores, pues que Dios la siga bendiciendo a la doctora Flor. Le conserve salud y bienestar a su esposa, a su, perdón, a su hermana, la güera. Que Dios la bendiga y le siga dando esa paciencia, esa tranquilidad para que siga adelante, ¿verdad? Amén. Pues también por el viaje de Alejandro que se fue a México, ¿verdad? Y acaba de enterrar a su papá y tuvo que irse a México a, pues a trabajar, ¿verdad? Entonces. Bueno, por ese hombre que no descansa, que a pesar del sufrimiento, del dolor, él sigue adelante, pues ahí está su profesionalismo. Que Dios lo bendiga, que Dios lo fortalezca, bendiga su trabajo, sus proyectos, al igual que los suyos, Gaby, para que siga Dios bendiciéndolos constantemente. Por su papá Don Hino, por sus hermanos, por sus hermanas, sus sobrinos, etcétera. Que Dios los llene de bendiciones, igual que todos los miembros de la comunidad Casa del Alparero, ¿verdad? Para quienes siempre estamos pidiendo oración y bendiciones para cada uno de ellos. Pues el miércoles está, les recordamos que es el programa Vengan a mí, ¿verdad? Vamos a estar lunes, miércoles y viernes, como siempre, ¿verdad? Para que se puedan conectar en este mismo sitio. Pues no sé, Padre, ya la bendición para... Bueno, pues pedimos a Dios la bendición y pedimos a María Santísima que siempre interceda por nosotros. Dios y Padre de bondad, concédenos ser los servidores que tú quieres, que la iglesia necesita y que el pueblo espera. Te pedimos, Señor, que seamos servidores para los demás, que aquí en la tierra seamos los últimos para poder ser los primeros en el reino de los cielos. Concédenos, Señor, un lugar importante, no en el cielo, sino aquí en la tierra, que atendamos con garantía del servicio, con alegría, con entusiasmo, especialmente ante los necesitados. Te pedimos, Señor, que hagas de nosotros servidores tuyos, que hagas de nosotros discípulos y apóstoles para extender el reino de los cielos. Que los enfermos, Señor, encuentren la salud. Que quienes padecen dolor tengan consuelo y paz en su aflicción. Que los que estamos bien nos mantengamos siempre agradeciéndote por todo lo que nos das, por todo lo que acontece en nuestra vida. Que los que tienen necesidad vean una solución y una respuesta en ti, Señor, en la Eucaristía, en la oración. Que por intercesión de San Judas Tadeo, nosotros también nos mantengamos siempre ahora dispuestos a servirte y a glorificarte. Y al entrar, Señor, a la etapa del itinerario guadalupano, nos mantengamos siempre dispuestos que la mejor arma espiritual para vencer el mal es el Santo Rosario. Te pedimos que nos concedas la gracia de ser mensajeros guadalupanos en este tiempo y extender de una u otra manera el reino de los cielos a los demás. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nuestra buena madre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro sereno y compasivo, camine delante de ustedes para guiarlos, detrás para protegerlos, los llene de salud, de bienestar, de fortaleza y de paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañen siempre. Amén. 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 Pues buenas noches. Buenas noches. Que tengan un descanso reparador y que María Santísima vele sus sueños y que el día de mañana les conceda salud y fuerza para seguir adelante. Amén. Hasta luego, Padre. Que te venga y salude. No nací para ocupar un espacio en la esfera de reina. Fui creado para ser tu servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para estar y ser tu servidor. El propósito en mi vida cumpliré. Y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo. 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 Servir a Cristo.